Nosotros le damos la bienvenida a Natalia Amprimo, constitucionalista, abogado constitucionalista. Sí, dígame. Dígame, por favor, usted que ha leído, a conciencia, porque lo he estado escuchando, esta ley ya aprobada, ¿hay algunas cosas que no cuadran en esta ley? ¿Va a ser una cámara, como se dice, entre comillas, más reflexiva? ¿Nos va a ayudar a tener mejores leyes? No, creo que no, y creo que más bien vamos a tener un peor congreso. Mientras que lo estoy diciendo, que sería bien difícil, pero vamos a tener un peor congreso. Es un proyecto muy malo. Lo único que están preocupados los parlamentarios es que se incremente el número de cámaras, se incremente el número de parlamentarios, se puede incrementar a su voluntad más congresistas, puedan ser elegidos, lo cual para mí ese tema no es complicado, pero no la forma como lo han hecho. Por ejemplo, mire, se ha establecido que para ser senador tiene que tener 45 años. Pero si usted ha sido congresista, usted puede sí postular al Senado que no tenga 45 años. O sea, ahí en el actual congreso hay jóvenes que aspiran a ser senadores, pero que no tenían 45 años, no tendrían 45 años. Y esta norma, como lo ha reconocido la propia presidenta de la Constitución, ha sido puesta en favor de ellos. Bueno, ellos han debido abstenerse por lo pronto de votar, porque es una norma que los beneficiaba. Pero son los privilegiados. ¿Por qué? ¿Qué tienen ellos? Pero ¿qué hace que una persona que tiene 28, 30 años, porque ha sido congresista, pueda sí aspirar al Senado y de repente una persona que tiene 35 años y que es profesor universitario hace 15, no lo pueda hacer? Entonces, si uno es que tiene experiencia en el Congreso, eso es como que le exijamos pues a, no sé, para darte un brevete profesional tienes que tener 14 multas, porque la verdad, ninguno de ellos ha destacado favorablemente. Claro, además de haber estado en el peor congreso. ¿Qué beneficioso, qué ilustre tiene esto? Claro, nada, pues simplemente es el beneficio por el beneficio. En segundo lugar, establece que el Senado tiene una composición parte por distrito múltiple y parte por distrito único. Pero dice que la representación por distrito múltiple es al menos de uno por distrito electoral, uno por departamento. Es decir, que ellos pueden por ley, o sea, por simple mayoría, determinar que ese Senado tenga una mayoría de elección múltiple y una minoría nacional. Entonces estaríamos repitiendo en la práctica lo que es actualmente, el Congreso actual o lo que sería la Cámara de Diputados. Es un absoluto contrasentido. Por otro lado, dispone que la iniciativa legislativa es de la Cámara de Diputados. O sea, solamente pueden los diputados y el Ejecutivo presentar proyectos de ley. Pero lo que apruebe diputados pasa al Senado. Y el Senado lo puede cambiar totalmente. Lo puede modificar íntegramente. Y lo que apruebe el Senado es lo que va al presidente para su promulgación. Entonces, si la opinión de diputados realmente puede uno pasar por encima de ella, no reconocerla, y lo que vale en el Senado, ¿para qué mantenemos a 130 parlamentarios cuya opinión no va a ser tomada en cuenta? Inútiles. Y ahí va a crear, aparte, un gran problema. Porque si el Ejecutivo insiste, perdón, observa la ley, esa ley... Regresa a la Cámara de Diputados. Regresa a la Cámara de Diputados, pero la diputada, ¿por qué va a insistir en una ley que no es la suya? O sea, para ponerlo en sencillo y no se entienda sus oyentes. La Cámara de Diputados plantea hacer un elefante. El Senado convierte ese elefante en una hormiga. Va al Ejecutivo, el Ejecutivo la observa. ¿Por qué diputados van a apoyar la hormiga si lo que ellos querían es un elefante? No tiene sentido. Estamos al Congreso. Debilitamos al Congreso. Otra cuestión que es absurda. Se establece que el Senado nombra y cesa al defensor del pueblo. ¿No? De acuerdo. Pero sin embargo dispone que el defensor del pueblo... ¿Es elegido por la Cámara de Diputados? No, 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 no. Es elegido y cesado por el Senado. Ajá, ajá. Pero dice que el defensor del pueblo concurre a la Cámara de Diputados cuando es convocado. O sea, a santo de que yo concurro a una Cámara que no tiene sobre mí ninguna posibilidad de cesarme. O sea, es una suerte de teléfono malogrado. Por otro lado, contempla que los presidentes, que los gobernadores regionales, los gobernadores regionales, pueden ser convocados al pleno de la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Si no hay ninguna posibilidad de que ellos quedan cesados, suspendidos. O sea, ¿qué queremos? Circo queremos. Eso es. Una cosa que es gravísima. Mira, según la Constitución, el orden interno, o sea, la seguridad, es una competencia del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de dictar el estado de emergencia, que como todos lo conocemos, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí se ha establecido que si el gobierno quiere prorrogar el estado de emergencia después de vencidos los 60 días, requiere el voto favorable del Senado. ¿Y qué pasa si el Senado no le da voto favorable? El Ejecutivo, que es el responsable de orden interno, no puede hacer uso del estado de emergencia. Entonces, hay cosas que se han hecho, la verdad. Yo no sé quién ha sido el que ha estado atrás de esto, pero que es absolutamente absurdo. Otra cuestión, por ejemplo, es señalar que la Comisión Permanente está conformada por igual número de diputados y senadores. Pero quien ha hecho esto se ha olvidado que la Comisión Permanente también le interna la Junta Directiva del Congreso. Y cuando estamos ante un Congreso bicameral, esa Junta Directiva del Congreso es alternada. O sea, en un periodo es el diputado, en otro periodo es el Senado. Entonces, ¿cómo la Comisión Permanente va a tener igual número de diputados y senadores si la Junta Directiva va a ser de diputados o senadores? Es imposible que haya igual número. Alternada, por supuesto. Es imposible. Entonces, este proyecto... De otro lado, fíjese, para que usted vea el nivel de falta de prolijidad, han modificado el inciso tercero del artículo 139, ¿cómo se llama?, de la Constitución, que es el referido a independencia y ejercicio de función jurisdiccional. Pero esa materia no está en el inciso tercero, sino en el inciso segundo. Entonces, hoy día tenemos dos incisos con un texto igual. Entonces, esto tanto tiempo que se suponía que estaba en la Comisión de Constitución y esto es un mamarracho. Pero es que, le vuelvo a decir, el tema no es el tiempo, ni el tema es el número de cámaras. El tema es las personas que hacen el trabajo, que se revisan. Esto nos va a traer problemas. Bueno, yo me va a decir, disculpar el término, pero este proyecto realmente, o esto va aprobado, es absolutamente perjudicial y vamos a tener un peor congreso. Y usted tome nota, todos aquellos que han opinado porque esto es la panacea, quisiera que le tomemos cuenta de aquí a cinco años y veamos quién se equivocó y quién es la responsa. Un peor congreso, esto no nos garantiza, en realidad, mejores leyes, sino va a haber ahí una pugna entre diputados y senadores. No, aquí es lo que mire, es conocido que hay determinados políticos o dirigentes políticos que cuyo modo vivendi es cobrar un porcentaje de los parlamentarios. Bueno, acá va a haber más parlamentarios, pues, va a haber más remuneración por el partido. Va a haber más asesores, va a haber más, más todo. Pero calidad, no va a haber más calidad. Queda clarísimo. Y además, si usted quiere mejorar la calidad del Congreso, bastaba que modifique la ley orgánica de elecciones y que en vez de que usted elija el Congreso con distrito múltiple, lo haga por distrito único, como era antes. Ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias. Hemos tenido... Por nada. Muchísimas gracias. Hemos tenido a Natale Amprimo. Él es abogado constitucionalista que ha repasado todo lo que nos trae esta nueva ley de la bicameralidad y la reelección de los parlamentarios y en realidad nos ha pintado un panorama realmente siniestro hacia las próximas elecciones que no nos va a ayudar en nada, en nada, absolutamente en nada, en este camino hacia la calidad de las leyes, sino más bien vamos a retroceder según su mirada y él tiene una amplia experiencia, por supuesto.